El movimiento antorchista de Michoacán informó a través de sus redes sociales que este viernes aproximadamente mil campesinos michoacanos adheridos a su movimiento marcharon por la avenida principal de Morelia para exigir al gobernador Silvano Roles Conejo la entrega de fertilizantes y el apoyo a las colonias damnificadas del poniente de la ciudad.